1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Pensaste que no ibas a dar más? No, no, no. 11 días pasaron, pero acá estamos nuevamente. Es que hay momentos en la vida donde parecen que las cosas toman un rumbo distinto. Pareciera ser que no están saliendo como esperas. Es más, muchas veces te pasa que esperas algo y eso no sucede. Tal vez estabas esperando cada día al devocional. ¿Te estarías esperando cada día al devocional? O tal vez estabas esperando que no vuelva nunca más. Mejor no pregunto. Así que acá estamos hoy, 31 de enero de 2024, haciendo lo que hay que hacer. Retomando estos videos, hoy el número 1291 de 3 minutos con su palabra. Reconozco que a veces uno ya no tiene ganas. Entiendo que muchas veces se te van las fuerzas. Pero cuando vos tomaste un camino que te lleva a la transformación y de ahí a la bendición, tenés que hacer lo que hay que hacer. Como le dijo Moisés al pueblo en Éxodo 13, 3, cuando estaban apenas saliendo de Egipto. Dejando atrás su pasado de miseria y a las puertas de un futuro de bendición. Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país en donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca, desplegando su poder. Por lo tanto, dice, acordándose de todo eso, entendiendo todo eso, así como Pablo en Romanos, que dice, por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes, entonces hagan esto. Moisés dice, no coman pan con levadura. Y no les estaba diciendo que cuiden la silueta, ni tampoco advirtiéndoles acerca de los productos con o sin tac. Sino que les decía, no permitan aquellas cosas que contaminen su lugar. Pensamientos del pasado, costumbres del pasado, temores del pasado. No permitas nada de aquello que cuando entra, enferma todo a su alrededor. Y en este 2024, tiempo de gobierno, año de renuevo, dejá atrás aquellas cosas que te mantienen atados al fracaso, a la miseria, a la necesidad. Y caminaba como Israel, hacía una vida de bendición. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Como en Mateo 20, 31, cuando la multitud quería callar a los ciegos que gritaban. Dicen que más los callaban y ellos más gritaban. ¿Y qué es lo que gritaban? ¡Jesús! Tené compasión, tené misericordia de nosotros. No permitas que nada te aleje de una posibilidad de transformación. No permitas que nada te separe de una puerta abierta que te lleve por un camino de bendición. No permitas en tu vida que permanezcan las cosas del pasado, sino extendete hacia lo que está por venir. Y esta noche, haciendo lo que hay que hacer, nos encontramos para compartir un tiempo de alabanza, un tiempo en comunión y también Palabra de Dios. Donde vamos a charlar un poquito acerca de la esperanza frustrada.